Santiago Taboada, alcalde de la Miguel Hidalgo, amigos de Politiquero Noticias, fue una entrevista con Carlos Loret de Mola, donde expuso varias respuestas a las preguntas que le hizo el famoso chayotero, esto sobre todo porque fue cuestionado principalmente increpado por Loret de Mola por dos, en dos ocasiones, uno de el por qué no asistió al informe de gobierno cuando Claudia Sheinbaum fue a la alcaldía de la Miguel Hidalgo y dos, por la situación del papá de Mauricio Tave. En su cuenta de Twitter, publicó un comunicado de prensa donde expuso las razones del por qué incluso no solo él, los alcaldes de la oposición no asistieron al cuarto informe de gobierno de la jefa de la Ciudad de México en el Congreso. Y este es el comunicado. Como vemos, pues señalan que más que nada las son críticas, supuestamente la jefa de gobierno abandonó a los, a la población y dejaron de invertir en las alcaldías. Señalaron que esto era más que un, no era más que un spot propagandístico, a pesar de que un informe de gobierno es un evento oficial y que por ley lo tiene que dar. Esto y más fue lo que dijo acusando también a la, a la jefa de gobierno de guardar resentimiento desde Palacio Nacional debido a los resultados en dos mil veintiuno por la cual pues muchos votaron por la, por los gobiernos de oposición. Esto y más fue lo que dijo en este evento, en esta entrevista con Loret de Mola, quien lo increpó por estas dos, por estas dos razones que les acabo de comentar. Vamos a ver esta, este fragmento de entrevista y les voy a dar uno, una noticia más adelante de qué fue lo que sucedió con Mauricio Tave. Hablando de polarización, Claudia Sheinbaum, a propósito de su cuarto informe, está dando informes en cada alcaldía y se quejó de que el alcalde Benito Juárez, Santiago Tahuada, no fue a su informe cuando tocó ahí. Mira, yo estoy listo para trabajar y siempre he tendido la mano para trabajar y hoy prácticamente desde que ganamos en el dos mil veintiuno la reelección, hemos tenido dos reuniones de trabajo. A las reuniones de trabajo, bienvenidas, a los eventos donde solamente quieran que se les aplauda y no haya autocrítica, por supuesto que no me voy a prestar. Esto, esto. ¿Cómo no voy a gritarle presidente? Por supuesto que no, ¿no? Este, yo tengo muy claras mis convicciones, nunca me he negado a estar colaborando y a cumplir mis funciones, pero de ahí a que pueda ir simple y sencillamente a un ejercicio de aplausómetro, no es mi intención, por eso lo hice, por eso no acudí, este, y prácticamente nosotros lo que estamos buscando es tener una reunión, poder hablar de lo de la problemática de la ciudad, Carlos. La ciudad tiene hoy problemáticas. ¿Pero lo han ido dos veces? Dos veces, desde que desde que ganamos la reelección en el dos mil veintiuno, dos reuniones hemos tenido, una de seguridad y una con respecto al agua. Me parece que ese no es el ejercicio que un alcalde de oposición quisiera tener. Y si tú dijeras que hay cortesía política, prácticamente creen que por mandarte un oficio tienes la obligación de acudir a un evento político. ¿Puede sobrevivir, Tahuada, al escándalo del cártel inmobiliario? ¿Puede un candidato de oposición en la Ciudad de México sobrevivir a este escándalo de corrupción? Yo quiero decirte algo muy claro. Yo digo que ser impunidad en estos casos, pero también ser impunidad en la línea dos del metro. Y ser impunidad también los feminicidios. Y decirte también. ¿O sea, panistas al bote o el cártel inmobiliario? Quien haya cometido, no solamente en este tema, en cualquier otro tema, con respecto a su función pública, con respecto a sus responsabilidades, que se cumpla la ley. Nada más que no se haga una persecución política al respecto. Voy a eso. Primero me concentro en el cártel inmobiliario, que es lo que salpica el pan. Si es panista y tiene responsabilidad al bote. El que sea. ¿Y hay panistas con responsabilidad en esto? Quien así lo acredite, que tenga una responsabilidad, que pague lo que tenga que pagar. ¿De cara a lo que se ha visto? Por supuesto. Por supuesto. A ver, simple y sencillamente, que lo que arrojen las investigaciones y las pruebas, quien tenga que pagar algo, que lo pague. Aunque sea panista. Aunque sea panista y del color que sea. Voy a la línea 12 del metro. ¿Claudia Sheinbaum merecería un expediente, una carpeta de investigación? ¿Merecería una orden de aprehensión por la línea 12? ¿O Marcelo Ebrard? Bueno, Florencia Serranía debería de estar hoy declarando ante un juez su responsabilidad por no haberle dado mantenimiento y que 26 personas murieran en esa línea 12. Y hoy está premiada. Y hoy inclusive se le canceló. ¿Y si la citaron a declarar? No, se le canceló. Sí la citaron a declarar. Y el mismo juez se retractó por presión de gobierno y prácticamente le cancelaron la orden de presentación. Eso es impunidad y eso precisamente es aplicar la justicia para unos y para precisamente los cercanos al gobierno que tienen responsabilidad de 26 muertes, Carlos. Prácticamente no se les ha tocado con un solo vez. El papá de Tave que salió con el cuchillo. ¿Un error o un delito? Primero, la reacción, insisto, fue un error. Él así también lo manifestó, así lo mencionó el alcalde de Mauricio Tave. Pero también quiero decirte, el señor ya se presentó. El señor ya está haciendo este... ¿Pero es un error o es un delito? No, me parece que fue un error. En la tentativa de homicidio que le plantean no se sostiene. Ya habrá... Le puso un cuchillo en el cuello. Habrá, insisto, yo no apruebo bajo ninguna circunstancia la reacción, tan es así que el señor ya se presentó, está viviendo un proceso de prisión domiciliaria y lo que sí te quiero decir es lo único que nosotros estamos hablando hoy es que no se justifica ninguna reacción y que el señor está también llevando su proceso y se está presentando ante las autoridades. Una de las cosas que le han reclamado a la oposición es cómo dicen que cuando sale un empresario dueño de una taquería a ponerle un cuchillo en el cuello a un funcionario y a someter a un funcionario del gobierno de la Ciudad de México es un error. Pero si increpan, que también está muy mal, a Denise Dresser cuando está marchando y la acosan y le gritan, etcétera, etcétera, entonces eso sí es un delito. ¿No tendrían que catalogarse los dos claramente? Por supuesto que las dos, que estas dos conductas, por supuesto, no justificables, al contrario, reprobables, condenables, se tienen que juzgar de la misma manera. Por eso hay dos varas distintas. Hay dos varas distintas a quien comete un acto igual de reprobable, pero simple y sencillamente el otro se salva por ser parte de un partido político del gobierno. Pero no están planteando ustedes lo mismo en el momento que dicen, hombre, lo del papá de Tava fue un error y lo están persiguiendo políticamente cuando el señor le puso un cuchillo. Me parece que en ese tema nadie habló de persecución política, se equivocó, el señor es una conducta que no es justificable, que es completamente reprobable y que inclusive hoy ya el señor, bueno, desde el día de ayer se presentó ante un juez y está siendo procesado y está viviendo su proceso en las condiciones que así lo determinó un juez. Y por supuesto que eso tiene que seguir también a quien increpó y quien agredió a un activista, una académica en una plaza pública, Carlos. El problema de esta ciudad es que ya nadie puede utilizar una plaza pública si está en contra del presidente. ¿Estamos caminando a una dictadura? Estamos caminando a una dictadura desde el planteamiento en el cual una seguridad pública se ve desde la óptica de la militarización. Estamos en el planteamiento en donde se le persigue a la oposición, en donde se giran órdenes de aprehensión sin ton ni son, en donde las fiscalías se vuelven de pasar de ser autónomas a fiscalías carnales. Porque prácticamente las vocerías de las fiscalías son muy potentes con la oposición, pero son gelatinas que tiemblan cuando hablan del crimen organizado. Eso es lo que estamos viviendo en la ciudad. Se anuncia con bombo y platillo el inicio de una investigación, insisto, hacia un partido político o hacia funcionarios públicos de la oposición, pero prácticamente les tiemblan las rodillas cuando hablan del crimen organizado en la Ciudad de México. Hoy sí se fajó Loret de Mola en increpar a Santiago Taboada, que la verdad es que señala mucha impunidad, pero ¿esto acaso no es impunidad? Pero ¿qué acaso están, no están defendiendo los opositores a Daniel Tave, papá de Mauricio Tave? ¿Qué acaso no lo han defendido a capa y espada? Y que creen que con una disculpa pública ya, ya no puede ser vinculado. Pues resultó que hace dos días fue vinculado a proceso este señor por el famoso ataque que hizo en contra de un funcionario que le clausuró su negocio de tacos árabes. Pues hace dos días tan solo fue vinculado a proceso este señor y por eso Epimenio Ibarra celebró esta vinculación a proceso por el delito de tentativa de homicidio calificado. Luego de amenazar con un arma blanca a un trabajador de Limbea, esto lo celebró Epimenio Ibarra al igual que Alexis Daniel, que agradeció incluso a la Fiscalía de la de México por vincular a proceso a Daniel Tave por esta tentativa de homicidio. Y el mensaje y el agradecimiento fue por recordarle a los que tienen influencias que no basta con ofrecer disculpas cuando cometen un delito. Pero, ¿qué creen amigos? Y esta es la nota del día de hoy. Un juez federal otorgó es una suspensión provisional a Daniel Tave en contra de cualquier orden de aprehensión en su contra. Y van a decir que aquí no hay impunidad. Y van a decir que aquí no hubo, no hay un tráfico de influencias. ¿Por qué ahorita vino a salir ahora que se están parando este señor? Porque lo que se refiere a la suspensión provisional es porque el señor obtiene, está solicitando un amparo y mientras se resuelve esta situación de amparo, pues se se le da una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión. Así que el día de hoy, así que hoy, apenas hoy, fue otorgada esta suspensión provisional por parte de un juez federal, pues ya Daniel Tave se encontraba en prisión domiciliaria, pero este señor interpuso un juicio de amparo contra actos de jueces en materia penal del sistema procesal acusatorio, en funciones de jueces de control adscritos a la unidad de gestión número doce del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y otras autoridades. Ahora resulta que lo que está en video, lo que todo México vio en este video, donde amenaza a funcionarios del INVEA, resulta que eso no lo pueden llevar directo a prisión, digo prisión domiciliaria, porque ya es un señor ya mayor, y todo eso, claro, no pasó a mayores, pero a un ciudadano común, amigos, eso es lo que verdaderamente enoja, porque a un ciudadano común llegara a hacer eso, Dios mío, ya estuviera ahorita en prisión, ya estuviera ni siquiera sentenciado, porque pues, bueno, se lo dejan refundido, y hasta que algún día llegue un llegue el juicio para poder dictarle una sentencia, pero si no, ahí se refunde un ciudadano común, pero este señor, como su hijo es el es un alcalde de la oposición, de los panistas, pues ahí sí existe impunidad, por eso es hipócrita y cínico Santiago Tabuada al declarar esta situación, es al declarar que fue un error por parte de este señor, y no un delito cometido, causa vergüenza de verdad que todavía existan jueces que se presten a estas, a estas este, a estas mañosidades, esto definitivamente, y lo ha reiterado el presidente, y hasta incluso ha hecho hasta lo imposible, porque yo al menos sí confío en la, en lo que ha, en el trabajo que ha hecho Arturo Saldívar, sin embargo, pues desgraciadamente todavía hay jueces corruptos que se prestan a sacar de la depresión, aunque sea domiciliaria a este tipo de individuos, por la influencia que tienen el gobierno panista de la alcaldía, Miguel Hidalgo, de causa vergüenza amigos, pero pues ¿qué le vamos a hacer? Simplemente es sacar, exhibirlo, mencionarlo, y que vean que los panistas solo van a velar por sus intereses, no existe otra cosa para ellos, y por eso llama a que se junten, se unan todos los partidos de oposición, eso es lo que pide Santiago Taboada, ¿por qué? Porque entre todos quieren recuperar el poder para seguir saqueando las arcas del erario público, que tanto, tanto, los nosotros, los mexicanos, tenemos que aportar con nuestros impuestos, para que esta bola de, para que estos se lo lleven a sus bolsillos, perdón amigos, pero lo he repetido en reiteradas ocasiones, lo he repetido en muchas ocasiones, pero tuvieron más de ochenta años para dar solución a todo esto que critican al presidente, y quieren que lo que no hicieron ellos en noventa, en ochenta años, quieren que el presidente López Obrador lo haga en tan solo cuatro años, ni en cuatro, y a lo mejor ni en seis, pero de que ya nos encaminó en ese México que todo mundo queremos ver, eso no es mentira, y eso ustedes lo pueden notar. Así que, amigos de Politiquero Noticias, hasta aquí la noticia, el día de hoy que tengo para ustedes, espero, les agradezco que me hayan acompañado en este video, los invito a suscribirse al canal, amigos, les recuerdo también, activen la campanita, porque de esa manera les llegan las notificaciones de todos los videos que lanzamos, también, si les gustó el video, compártanlo con sus amigos, porque así nos ayudan a llegar a más personas, y hacemos crecer esta comunidad también con sus poderosos likes. Sigan teniendo un excelente día, amigos, es cuanto.